Ya canto en la carretera y es un pipí Tengo una seguridad que se trata de mí Y si intentas seguir pues te va a anochecer Pues de feroz pollo te me puede comer Corre caminos, eres más menos que un jet Pobre Coyote, ya no sabe ni qué hacer Pronto Coyote, solo vas a enloquecer Y en el desierto te vas a matartecer Y mi hija se trampasle aquello a poner Pero en todas ellas sale falla Y ni a base de golpes quiere entender Si sigues con las trampas se va a matar Corre caminos, eres más menos que un jet Pobre Coyote, ya no sabe ni qué hacer Pronto Coyote, solo vas a enloquecer Y en el desierto te vas a matartecer ¡Gracias por ver el video!